8 de la mañana con 37 minutos, bueno, vamos a tratar de establecer la comunicación con nuestra invitada Milagro Chiglino, ella es especialista de ProInnovate desde la capital de la república, vamos a establecer el diálogo y vamos a conversar sobre estas 130 becas para programas acelerados en desarrollo web y análisis de datos, y tenemos ya la comunicación, vamos a darle nuevamente, reiterar el saludo a Milagro Chiglino, ¿cómo estás Milagro? Buenos días. ¿Qué tal Evelyn? Muy buenos días, gracias por el espacio que nos están brindando Radio Norcia y TV UNSA para hablar sobre esta iniciativa. Gracias Milagro por aceptar nuestra invitación, y bueno, coméntanos, ProInnovate, que forma parte del Ministerio de la Producción, ha puesto a concurso estas 130 becas gratuitas para que tanto jóvenes como adultos puedan aprender lo que es el desarrollo web y análisis de datos. Efectivamente, como bien lo comentaste, desde ProInnovate, el programa de desarrollo tecnológico e innovación del Ministerio de la Producción, hemos lanzado esta iniciativa llamada Becas para Programas de Bootcamp de Código, a través de la cual estamos buscando dar oportunidades para que personas mayores de 18 años de edad puedan especializarse en programación. Se están otorgando 130 becas para programas acelerados en desarrollo web, desarrollo de software, análisis de datos, que van a ser 100% financiados por el Ministerio de la Producción. Claro que sí, muy bien. Ahora, de acuerdo a la información a la cual hemos tenido acceso, son jóvenes y adultos, ¿tienen que tener algún tipo de conocimiento previo en informática? No es necesario que tengan conocimiento previo, pero sí es deseable. Lo importante es que puedan tener disponibilidad a tiempo completo, o sea, dedicación exclusiva, ya que este tipo de programas son programas intensivos, son programas acelerados, que lo que se está buscando es formar a estas personas en programación en un corto tiempo, para que puedan llegar a ser especialistas en desarrollo web, desarrollo de software y análisis de datos. Por eso es sumamente importante que puedan tener dedicación exclusiva. Van a requerir de 40 a 55 horas a la semana, ya que en total los programas van de 3 a 7 meses, dependiendo de la escuela de código y del programa que les interese y seleccionan. Perfecto, muy bien. Ahora, solamente postulan a uno de los programas, por ejemplo, Leguawo, o Make Unreal, o 4Gids Academy, o sea, no pueden escoger los dos, digamos, solamente uno. Efectivamente, solamente se puede postular a un solo programa. Nosotros tenemos cuatro escuelas de código. Está Laboratoria, que es peruana, y en donde se está brindando un programa especialmente para mujeres, que es el de desarrollo web. También tenemos a Make it Real, que es la otra escuela de código, donde también se van a dar este programa en desarrollo web. Son 31 becas para esta, que está Make it Real, es colombiana. También tenemos a 4Gids, que es de Estados Unidos, donde se va a dedicar también el programa de desarrollo de software, con el stack. Y Leguawo tiene dos programas, desarrollo web y análisis de datos, en donde en total para Leguawo van a ser 40 becas. Solamente pueden postular a un solo programa. Un solo programa. Nos comentabas, Milagros, que es por 7 meses, ¿no? O depende también del tipo de beca al cual postula. Efectivamente, depende del tipo de beca, bueno, depende del tipo de programa en realidad al cual van a postular, ya que las cuatro escuelas de código, ya sea Mejirria, Laboratoria, Forgix o Levadón, tienen diversas cantidades de meses y diversa carga horaria, ya que eso va a depender del programa al cual se va a postular. Así que la recomendación es que ustedes puedan ingresar a la página web de Preinnovate, que es preinnovate.gov.pe, y en campañas y eventos van a poder ver la información de las becas para programas de bootcamp de código, y ahí está toda la información de las cuatro escuelas de código y los cuatro programas acelerados, los cuatro bootcamp de código que se están dictando, ¿no? O que, bueno, o que se van a dictar. Entonces, la invitación es que ustedes puedan ingresar, puedan leer la información y ver cuál es el programa que mejor se acerca a lo que ustedes están buscando, ¿no? Las labores van a dictarse de manera virtual. Sí, el programa es cien por ciento virtual, online y crónico. Quiere decir que va a tener horarios específicos en los que ustedes tienen que ingresar, ya que hay una serie de mentores, este, entrenadores que van a estar en tiempo real dándoles las clases y también dándoles las mentorías que se requieren. Perfecto. Al terminar la capacitación, ¿el becario va a recibir algún tipo de certificado, es a nombre de la nación? El certificado va a ser otorgado por la escuela de código que va a estar dictando el programa. Algo característico es que estas escuelas de código son escuelas reconocidas a nivel internacional y son, digamos que, han sido seleccionadas en una convocatoria abierta y son escuelas, como lo dije, reconocidas. Así que, sí, van a tener un certificado. Perfecto. Muy importante. Ahora, coméntanos también, milagros, respecto a lo que vienen a ser los requisitos. El principal, disponibilidad de tiempo y que sean mayores de edad. ¿Hay otro requisito, por ejemplo, presentar el certificado de estudios o firma de algún tipo de compromiso para el momento de la postulación? Efectivamente. En esta etapa, para que ustedes puedan postular, o las personas que nos escuchan puedan postular, uno de los requisitos es que sean mayores de edad, que tengan más de 18 años, ¿no? Que no se encuentren calificados con una calificación menor a clientes con problemas potenciales en la central de riesgo de la SDS. Eso también es importante, que cuenten con disponibilidad de tiempo, que no tengan deudas coactivas en el NAC. Y hay otros requisitos también que pueden encontrarlo en las bases del concurso. Y también tienen que firmar una declaración jurada de cumplimiento de requisitos, donde también se están comprometiendo a culminar al 100% el programa, ¿no? Muy importante. Bueno, coméntanos, básicamente, ¿hasta cuándo es el plazo para poder postular a estas 130 becas? ¿Y son becas a nivel nacional o se han dividido por provincia, por departamento? Sí. Bueno, en primer lugar, la postulación ya se encuentra abierta para que las personas puedan completar su formulario de postulación y enviarlo. La fecha máxima de postulación es hasta el 4 de marzo hasta la 1 de la tarde nada más. Esto es importante, por eso la invitación es que ustedes puedan revisar la información y postular antes del 4 de marzo. Y son 130 becas en total a nivel nacional. De todas formas, va a haber también, digamos que no es una preferencia, pero sí se va a evaluar a personas que sean de regiones diferentes de Lima. Claro, muy importante. ¿Es la primera vez que el Ministerio de la Producción a través de ProInnovate saca este tipo de becas, de concurso, o ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, Milagros? Sí. En el año 2020, nosotros hemos lanzado la primera convocatoria de este programa de becas para becas de código, en donde otorgamos un poco más de 200 becas. Fueron en esa oportunidad cinco escuelas de código que otorgaron programas de códigos especializados, también en desarrollo web. Y en esta oportunidad estamos aumentando el análisis de datos con Levagón. También hemos tenido muy buenos resultados, ya que las personas que han llevado en la beca anterior estos programas ya se encuentran trabajando también, porque algo importante es que no solamente ustedes van a poder llevar estos programas acelerados, sino que una vez que ustedes culminen, va a haber un acompañamiento de parte de estas escuelas de código en el transcurso de cuatro meses para que ustedes puedan conseguir un empleo, ¿no? Ya que estas escuelas tienen, digamos que, acuerdos con diversas empresas, o también van a estar acompañándolos a través de mejorar sus habilidades blandas, van a entrenarlos para realizar mejores entrevistas. Entonces, va a haber este acompañamiento y el compromiso es que las escuelas puedan ayudarlos a que ustedes necesitan un empleo o mejorar el que ya tienen. Y sobre todo lo que mencionas, Milagros, que no solamente se va a enseñar a una capacitación en base a la escuela de códigos que han elegido, sino también está viéndose el lado humanista, ¿no? Con el desarrollo de las habilidades blandas, muy importante también para poder obtener un puesto laboral o mantenerse en el mismo también. Efectivamente. No solamente es un tema de entrenamiento solo en programación, sino que también se les va a entrenar en algunos conceptos básicos de inglés y también en habilidades blandas que hoy en día es súper importante para poder postular y conseguir puestos laborales, ¿no? Y más en este tipo de empresas de tecnología que hoy en día demandan a talento humano capacitado y es especializado. Sí, lo acabas de mencionar. Bueno, hasta el 4 de marzo son las postulaciones, entiendo que son de maneras virtuales. ¿A través de qué página o formulario pueden los interesados concretar su postulación, Milagros? Sí, efectivamente. La postulación es gratuita, es online y deben postular a través del sistema de línea de ProInnovate que es ingenius.n.proinnovate.gov.pe Si no, también nos pueden escribir al correo de bootcamps.proinnovate.gov.pe para que nosotros podamos darle toda la información o pueden ingresar a la página web de ProInnovate. Ahí también van a poder encontrar toda la información. Una vez que ustedes completen el formulario de postulación al 100% de ProInnovate y lo envíen, ¿no? Posteriormente a eso, la escuela y código se van a estar contactando con ustedes ya que ellos son los que van a realizar la evaluación y la preselección. Ustedes van a pasar una vez que postulen por una serie de test, ya sea desde conocimientos, van a pasar por un pre-bootcamp, se le llama, que es un entrenamiento de tres a una semana en donde se les van a dar conceptos básicos y después se les va a tomar un examen y al finalizar, si es necesario, van a pasar por una entrevista. Y de acuerdo a eso, van a ser preseleccionados. ¿Resultados cuándo se van a conocer? ¿Los resultados finales y a los becarios ya como tal, los 130 becarios? Sí, la publicación de resultados finales va a ser el 30 de abril y hay programas que van a estar iniciando en mayo y otros en junio, dependiendo del programa que se utiliza. Perfecto, muy bien, Milagros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos compartido esta valiosa información para todos aquellos interesados jóvenes que de repente acaban de salir del colegio o que de repente otros que están en su formación universitaria y que pueden mejorar sus habilidades, sus capacidades en lo que viene a ser manejo de códigos y por supuesto desarrollo web o análisis de datos interesados en poder participar para adultos que quieren también seguir mejorando, capacitándose en lo que viene a ser su puesto laboral, pueden participar de estas 130 becas que ofrece Proignóvate del Ministerio de la Producción una capacitación completamente gratuita y no solamente en el paquete o en la escuela de códigos que uno elija, son cuatro que está promocionando o está ofreciendo Proignóvate, sino también en inglés y también en lo que viene a ser mejora de las habilidades blandas. Es una capacitación integral la que se está ofreciendo, ya lo saben, hasta el 4 de marzo es la postulación. Milagros, muchísimas gracias por esta mañana acompañarnos en el programa. Milagros, muchísimas gracias a ustedes e invitamos a todas las personas que están interesadas que se animen a postular y especializarse en programación con Proignóvate del Ministerio de la Producción. Que sí, muy bien, muchísimas gracias. Conversamos esta mañana con Milagros Chiglino, ella es especialista de Proignóvate del Ministerio de la Producción. Conversamos sobre las becas para programas acelerados en desarrollo web y análisis de datos que ofrece Proignóvate. Recuerda que debes ingresar a la página web, o en este caso, sí, a la página web de Proignóvate para que puedas acceder al link donde encontrarás el formulario de preinscripción, donde debes completar tus datos, llenar todos los campos obligatorios que te soliciten para que en lo posterior, pues, hagan la evaluación de tu ficha. Como nos ha mencionado Milagros, habrá probablemente una entrevista y se tenga ya más adelante a los becarios ganadores, ¿no? Que les permitan continuar sus estudios en programación de páginas web y también análisis de datos, ¿no? Y serán dictados por escuelas de códigos internacionales como Laboratoria, LeWaWon, Make It Real y 4Geeks Academy, ¿no? A las cuales pueden acceder de manera gratuita. No es obligatorio tener conocimientos previos de informática. Sí sería, digamos, lo básico que uno pueda tener, pero no es que tengas que ser un experto. Pero lo que se pide como base o como fundamento, básico es que puedas tener disponibilidad de tiempo y el compromiso para poder seguir la capacitación por un lapso de siete u ocho meses, dependiendo de la escuela en la cual tú decidas capacitarse. Anímate, la postulación es hasta el 4 de marzo, hasta la 1 de la tarde. Ocho de la mañana con 51 minutos. Vamos a una brevísima pausa. Nos vemos con más en AM Magazine. Todo lo que debes saber sobre el cuidado de tu salud, cocina, deporte, arte, cultura y mucho más, lo encontrarás en AM Magazine, un programa hecho pensando en...